En cuanto abran el banco, nos vamos con esto sin pegar y sin nada, que nos lo cambien. 60 duros para el pantalón, le dije, que se los doy yo delante de ustedes si ustedes quieren. Y 10 duros para cada uno de nosotros. ¿Estaba eso bien hecho? No, dímelo tú. ¿Eh? Llevando las cuentas bien, mejor que el de Rumasa. Bueno, pues por la tarde me fui por la tienda de La Habana, que entonces ya está la tienda de La Habana, el 606, a ver si encontraba a Miguel Pantalón. Fui con Paco Corneta, Paco, Paquito Corneta, que pa' descanse también. Ya pa' llorar, bueno también. Bueno, bueno, Paco, también, un poquito pesado, pero bueno, bastante pesado era Paco. Paco era, pero oye, cuidado, cuidado con él, muy buena persona, muy bueno, 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 muy bueno, bastante pesado y bueno y insoportable. Pero era un poquito más amigos de él que nosotros. ¡Ah, mira, amigo, amigo, que iba con él! Porque amigo, amigo, no tenía. Quererlo, no lo quería nadie. Estaba en el 606, como te lo voy a contar, sentado ahí en una silla, al lado de la mesa, medio haciendo compadre, como se ponía con una cosa que tenía aquí arriba, que de pronto lo trincaba y estaba ahí una cosa así, y me dice Paco, espérate Juan. Yo dije, no, Paco, mira, yo quiero entrar. No, sí, tal, como era tan pesado, espérate Juan, espérate Juan. Yo me puse, quiero entrar. Espérate, que no, que no vaya a decir que... Yo me recogí. Entonces él pasó, me dice, hombre, Miguel, me dio, le entró así, Miguel estaba haciendo el compadre. Y le entró el tiempo, hombre, Miguel, mira que Juan, Juan, que Miguel, que Miguel, que Juan. Y no vean lo que Paco tuvo que rogarle y rogarle y porfiarle para que cogiera los 60 duros. Oye, que no, y venga a rogarle, y venga a porfiarle. Y dice, de pronto, dice Miguel, de pronto así, ¡que se lo meta en el culo! Así nos pegó un susto que para qué inúteo yo me... El dinero, el que lo dio y los que lo cogieron allá ellos. Encima despreciativo, fíjate. Y Paco venga a rogarle y Paco venga a porfiarle, pero por fin lo convenció. Menos más, menos más porque yo hice así con lo mío y me quedé más tranquilo. Y uno se deja más tranquilo cuando uno se le quita un peso encima. Como yo hice así, se me quité un peso encima y por eso te digo que me quedé más tranquilo. Y muy poquito después, tres, cuatro días después, fue cuando Miguel me dio aquel revolcón, que te digo, en la parra de la bomba. Y ese es el ídolo. ¡Ese era Miguel! Ese era... no había otro como él. Ese era... en lo suyo no había nadie, nadie, nadie. Era... en lo suyo. ¡Gracias! ¡Gracias!